Yo creo que vincular la marca Costa del Sol al Málaga Club de Fútbol es win-win, que se dice. Ganamos todos, gana la Costa del Sol como destino turístico, está aquí el director general, está el diputado de deportes y también gana el Málaga porque todo lo que sea vincularse a empresas malagueñas y instituciones malagueñas creo que acerca más al club, a la provincia y a los malagueños. Y esto lo hacemos porque nosotros no nos cansamos de decir que el Málaga es un equipo de toda la provincia, no solo de la ciudad, tiene su sede en la ciudad, pero son muchísimos los malaguistas, los malagueños, que cada fin de semana cogen el autobús, cogen el coche, se hacen un recorrido de muchos kilómetros para poder venir a ver a su equipo. Hoy, de alguna manera, estamos muy contentos desde el Gobierno provincial en que a través de nuestra empresa de turismo podamos promocionar nuestro destino, la Costa del Sol, como sabéis, es un destino líder y vincularlo al fútbol para nosotros es esencial desde el punto de vista estratégico. Hoy se firma el acuerdo de colaboración por parte del turismo de la Costa del Sol, independiente de la Diputación de Málaga, como en otras ocasiones, hemos tenido la oportunidad de que colabore en muchísimas cosas más que hemos necesitado en tiempos difíciles, tiempos complicados para nuestro club. De modo de que este año, esta temporada, pues aún más siendo el patrocinio más malagueño que nunca, por las empresas que nos patrocinan, como Big Soccer, como Benavís y como Tecesa, además la Diputación, y que la convertimos también en la temporada que es más de la provincia, presidente, porque ahora se añade lo de turismo de Costa del Sol.